...el contacto con Víctor Stanley de la Cámara de Empresas de Salto del Guairá. ¿Cómo le va, Stanley? Muy buen día. Buen día, buen día para la audiencia. Y bueno, acá estoy filmando prácticamente un lugar emblemático de la ciudad de Salto del Guairá. Sí, pero en un escenario muy distinto, ¿no? A lo que conocíamos, a lo que conocemos de Salto del Guairá. Fíjate lo que es. Esto estaba lleno de autos, lleno de gente comprando. Ahora lo único que vemos es un vacío. Es triste ver todo así. Lo que el gobierno tanto quería era infraestructura, mano de obra. Aquí tenemos un shopping que da 560 puestos de trabajo. Hoy en día no existe. No existe compra, no existe trabajo. Solamente pedazos de cemento. Bien, la situación es, y en todo el país, ¿verdad? Bastante difícil. La cuestión es, ¿qué es lo que se pudo haber hecho o se puede hacer y no se está haciendo, Stanley? Y la verdad es que se puede hacer muchas cosas. Pero hasta ahora nosotros, si bien el gobierno firmó el Fogapi 2.0 para acceso rápido al crédito, muchas personas a 120 días ya están en Inforcom, ya están prácticamente en bancarrota y ya no pueden acceder a ese tipo de crédito. Es la misma cosa que yo te diga que yo tengo un producto súper interesante, pero mis condiciones son demasiado exigentes para acceder a ese tipo de crédito. Y así no se va a poder solucionar. Así no se va a poder reactivar esta economía que necesitamos más que nunca, hoy a 120 días, de que esto se restablezca. Sí, lo que plantean es eso, es salvar esa situación que no se considere, qué sé yo, de 60 días atrás, los antecedentes o la situación, el balance de las empresas, como para considerarla sujeto de crédito, ¿no? Pero imagínate si a los un mes de declararse la emergencia por el COVID, el gobierno hubiera tomado un rumbo de decir, bueno, esto se viene, esto va a tardar un poco más, empecemos a inyectarle a las empresas con dinero a través de créditos. Esto por lo menos hubiéramos dinamizado de otra forma. Pero hoy en día los créditos que vienen, en algunos casos ya no sirven, porque la gente está sobreendeudada, está en Inforcon y no puede acceder a un crédito inmediato. Hoy lo que necesitamos es un crédito inmediato, no solamente para la MIPIME, ya estamos hablando de todo el sector productivo de Salto del Guairá. Sí, allí hay una gran participación, a pesar de que hubo incluso agencias, entiendo, de sucursales bancarias que se retiraron de Salto del Guairá. Y, bueno, a ver hasta dónde el Estado, o el gobierno en este caso, puede entrar en una empresa privada, como un banco, y decirles, señores, hagamos esto. Eso es lo que creen ustedes que no se está haciendo y que debería hacerse ese diálogo con el sector privado. Pero, mi hijo querido, si el gobierno tiene la voluntad política y si todo el mundo queremos hacer parte, ya todos debemos dejar algo. Así como nosotros las mini empresas, las grandes empresas, perdimos ya algo, o perdimos mucho, o perdimos poco. También, todo este sistema bancario, financiero, el gobierno, todos podemos perder algo. ¿Cuál es el problema? Pero vamos a hacer paches de todo junto, no solamente un sector que salga golpeado. Es tan difícil entender eso. Es dos más dos nomás. ¿Qué le cuesta a un banco a pegarte en tus cuotas seis meses hasta que dure esto? Nadie está negando sus cuentas. Pero son los primeros en llamarte todos los días y psicológicamente uno no puede estar. El gobierno puede sugerir, claro que lo puede hacer. ¿Cuántas cosas hace el gobierno? Claro que puede sugerir. Hagamos una patriada de todo esto, que todos juntos podamos salir. Porque al final de cuentas, esta ciudad aporta mucho al fisco. ¿Y quién es el gobernante que va a querer ver Salto del Guayná parado? Yo gobierno, hablaría con los bancos privados, con las cooperativas, con las casas de crédito y daría un plan de salvataje que nos espere nuestras cuotas. ¿Pero por qué hay un sector que siempre quiere ganar en desmedro del otro? Acá hay mucha gente que cerraron su negocio, muchas familias que fueron a otro lado. Y hay gente que no se sensibilizan con eso. Hay gente que sigue apostando a ganar plata. Es increíble. Yo no me esperaba, esto es mi querido país, pero es así, es una realidad cruda. Y hay que decirlo. ¿Y qué dice el gobierno cuando ustedes le plantean en esos términos, Stanley? Porque entiendo que ya lo hicieron y varias veces. ¿Prometen hacer esa gestión o ni siquiera existe la promesa? ¿Vos sabés cuando se hace esa encuesta de votación y hay una columna que dice no sabe, no responde? Ajá. Así es. Lo que pasa es que ellos quieren hacer con planes normales en una economía de guerra. Yo no puedo exigir un montón de documentos en una economía que está hecha por el piso. Yo debo inyectar capital al sistema para que no muera. Yo debo inyectar dólares, guaraníes, reales, no sé. Pero tengo que inyectar plata al sistema para que la economía se movilice, se dinamice. Cualquiera entiende eso. Hoy en día tengo cuatro amigos que tienen una casa de pintura y ellos no pueden hacer nada por falta de crédito. Pero si ellos accedían al crédito, podían estar vendiendo. Le iban a dar mano de obra al pintor, mano de obra al constructor. Y automáticamente el Estado paraguayo iba a dejar de dar ese famoso subsidio. Que nos den a nosotros el crédito. Entonces que ese subsidio dejen de regalar. Porque esa es una plata que no se va a recuperar. Pero nuestros créditos sí van a poder recuperar. Porque nosotros somos gente trabajadora, somos gente emprendedora. Eso es lo que por favor necesitamos que ellos definitivamente entiendan. Stanley, en números, ¿cómo graficaría la situación? ¿Cuál es el monto de esos créditos que creen que son necesarios para calzar? ¿Qué cifras tienen? Imaginate ponerle 1.400 negocios. O 2.800 negocios que necesitan de a 30, 50, 60, 100 millones cada uno. No, es mucha plata. Salto del Guairá, facturada por mes, con los turistas, casi 250 millones de dólares por mes. Es mucha plata, es mucho movimiento. Se pueden hacer muchas cosas con esa plata. Pero hoy estamos cero, economía cero. Hay gente que liquida literalmente su mercadería. Hay gente que regala su mercadería porque están vencidas. O sea, no nos podemos mover hacia Brasil porque las fronteras están cerradas. Aquí porque no hay plata, no hay circulante para que la economía se dinamice. Estamos atados de pie y mano y de reuniones en reuniones no solucionamos nada. Yo estoy cansado de escuchar muchas estrategias, pero las estrategias no se pueden realizar si no hay plata. O sea, mueren en un papel. Y también, y no saben, no responden cuando hablan con los legisladores, porque podría plantearse una ley de moratoria en los términos que estás mencionando, ¿no? Lo de esperar hasta fin de año o algún plazo para no cobrar esas deudas. Yo te juro por Dios, personalmente, a todos los diputados prácticamente, y a la mayoría de los senadores, le mandé un audio dos a tres veces. Ocho me contestaron. Ocho me contestaron. Los otros me dejaron en visto. Esa es la preocupación que ellos tienen por el supuesto pueblo al que aman. Mentirosos. Jamás leyeron mi mensaje y ni siquiera dijeron no podemos hacer nada. Ahí está la calidad. Una diputada que yo pensé, que yo pensé que me iba a contestar enseguida. Me dejó en visto. Si total, ella no vive en Paraguay, parece. No es su problema. Increíble. Te juro que te da una pena lo que está pasando. ¿Cuántas familias afectadas sin trabajo en Santo El Guairá? Hace 18 días eran 7 mil. Ahora creo que estamos por los 10 mil. No hay trabajo ni para jardinero. No hay trabajo ni para tirar basura, porque no hay basura. Dice. Tan lamentable nuestra situación, que tenemos que verle a amigos de años, que forjaron todo un futuro acá con sus negocios y trabajando honradamente, cargar lo poco que tienen en un camión y tener que mandarse a mudar. Tener que mandarse a mudar porque el Estado que tenemos está ausente. Yo sé que el Estado puede hacer algo. Muchas gracias por estos minutos, Víctor Stanley. Vamos a estar siempre en contacto para conocer la evolución de esto que está muy bien graficado con esos lugares vacíos y una economía, ya no sé si decir, siquiera muerta. Acá no hay economía. No hay economía, inexistente, en Santo El Guairá. Gracias nuevamente, que tenga muy buen día a pesar de todo. Hasta luego. Gracias. Víctor Stanley, de la Cámara de Microempresarios.